Hola, hola, YouTube. Bando Filid 2, parte 1. Hola. Es de David. Hoy es de David. Continuo. A ver mi ojo. Voy a estar rojo. Hola, amigo. Soy Michael. Soy Michael. Soy Michael. Soy una caricatura. Oye, pero... ¿Eh? ¿También tengo colmillos? Ah. Hola. Tengo mi nariz larga. Tengo mi nariz larga. Tengo una caricatura. ¡Ahhh! ¡Ahhh! No voy a dar. ¡Ahhh! ¡Vacado! No sale leche, me del cola. La vaca, la deboña, la deboza, la deboña, aquí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero no se ve en los ojos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cornillo, gris! ¡Soy un zombi! ¡Mmm! ¡Supér, super! ¡Cornillo! ¡Ahhh! ¡Tengo cornillos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hola, soy Lomas. ¡Buebes largos están de rojos! ¡Tuber suditos! ¡Ya! ¡Pero! ¡Buenos! ¡CRobschool!